¡Hey! ¿Qué más familia de Gonomotos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión tenemos un video de una carrera de motovelocidad. Este video me lo aportó el parcero Luis del Team Follomotos Racing. Al piloto que vemos corriendo se llama Alvarito y corre con el número 154. Este deporte de motovelocidad es un deporte muy lleno de adrenalina. En esta ocasión van a ver por qué. Estas carreras fueron en Giron, Giron Santander el 3 de diciembre. Vean como entre ellos mismos se chocan, se dan cobas, se pegan, se empuran, no se da. Es un deporte que requiere mucha adrenalina y de mucho amor por ese deporte valga la redundancia. Porque es un deporte que puede tener muchas caídas, vean, 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 no más cómo se cierran, se entregan entre ellos. Es una locura, es una locura. O sea, para el que le gusta, sabe a qué me refiero. Bueno, tengo entendido que este deporte nació por allá en el 94, en Antioquia. Y bueno, principalmente se hace con motos de un tiempo, motos de motores de dos tiempos, cuatro tiempos. En la actualidad es que se ha implementado, pero en sus comienzos solamente eran motores de dos tiempos. Y otra cosa que quiero resaltar es que en esa época, y hasta hace no mucho, se corrían los normales. O sea, un pantalón, una camisa y unos zapatos normales. En la actualidad es que por reglamentación se utiliza un traje, pues, de protección, pues, debido a que las caídas son muy normales. Es muy común caerse en estas carreras. Y bueno, pues, ahí podemos ver al varito como en una... Esa moto es un 115, está modificada, ¿sí? O sea, tiene modificaciones especiales en su motor para que llegue a revoluciones demasiado altas. Cabe también resaltar que esa moto no tiene absolutamente ninguna ayuda. Lo único que tiene es un motor, un acelerador y un freno. Y el resto, nada más. Bueno, ahí pueden ver como trata de alcanzar al piloto que va un poco delante de él, pero es duro. Porque estos pilotos son muy buenos. De verdad los admiro bastante y la experiencia que tienen ellos, casi hay una caída ahí, casi hay una caída ahí. Pero vuelvo, vuelvo, digo, o sea, la locura que se vive en esas carreras son tremendas. Sí, aquí podemos ver como continúa esta carrera al piloto y bueno, también se colocan ciertos obstáculos para poner más a prueba la realidad de los pilotos. Que por fin, estas carreras les tengan mucho respeto. O sea, lo pensaría dos veces si algún día me voy a meter en una carrera como esta. Porque de verdad hay que tenerlos bien puestos, como dicen por ahí. O sea, estar acá, estar en este momento, o sea, ir corriendo es un momento de mucha adrenalina. Una carrera puede durar de 5 a 8 minutos. Sin embargo, como es santa la adrenalina, el tiempo, la noción del tiempo se pierde, ¿sí? Es algo que tú vas montado ahí y no sientes, no sientes que el tiempo se está pasando. Y pues, para los que han ido a estas carreras, ven cuando un piloto se baja de esa moto al terminar la carrera, como se bajan de calzados, como si hubieran corrido 10 kilómetros, o sea, se baja debido a la adrenalina, ¿sí? O sea, esto de verdad es una pasión muy grande por las motos, por el deporte. Y bueno, pues, lástima que el Cucuta en la actualidad de ese deporte casi no se vea y se como tanqueado atrás. Sin embargo, en otras partes de Colombia, como en el Valle, como es en Santander y otros lugares más, que se ve mucho el tema de la motodoliciedad, de verdad que es muy chévere. Y lo personal sí me gusta mucho, pues, como saben, con los motos racing, acá hablamos de motos en general, ¿sí? Alto cilindrado, de dos tiempos, cuatro tiempos, carrera de motos, de cualquier categoría, de verdad que es chévere. Y ahí pueden ver cómo pues continúa la carrera, una locura total, de verdad que sí, o sea, ahí pueden ver los pilotos como van delante, adelantándose bruscamente y muy cerca a caerse, muy cerca a vivir un momento así, ¿no? De verdad que es una locura. Y bueno, ahí pueden ver que estas motos no tienen ninguna ayuda. Esto es actualmente que todas las motos traen ABS y muchísimas ayudas, pero estas motos no, estas motos aceleran y frenan y listos. Ya de ahí para allá son habilidades totalmente de los pilotos. Por eso es que los respeto tanto. Bueno, mi gente, gracias por ver este video. Un saludito para mi parcero del team Poyomotos Racing, Luis, que fue el que me aportó este video. También para López Racing de acá de la ciudad de Cúcuta. Un abrazo, gracias por estar aquí activos con nosotros. Feliz noche para todos y que estén muy bien.